Hey que tal mi gente como estan yo soy Persifery y ando con Vamos a resonar a cabo amarrado Por un momento pensé que era quebo Porque a mi también es con 2B pero cabo Pero una vez que vamos a escucharlo así que vaya a escuchar suerte y vamos con esto Hoy es mi día de suerte Te voy a romper mami pa que me recuerdes Pero ahora está todo en tu piel y en tu mente Esta noche mami ya lo estudió Ya lo estudió Hoy es tu día de suerte Lo voy a hacer pepi pa que me recuerdes Come on A ver amarrado Buen nombre Tiene copy parece que no Bacán Esperemos Preguntarte como estas aparte de sensual se ponde tu cintura tu cabello y caminar deja que te coman el asiento de atras de 10 a 100 conmigo te vas a ganar Asiento de atras es una referencia de Farruko pero me gusta esta El demo que me gustó como redentón Si es de Cherokee Es un amarrado cabo A ver déjame averiguar un poquito más de él Mira tiene 4 millones ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué pasó? No nada me estoy enfocando contigo ¿De qué país es? Coméntanos ¿De qué país es? Sí ¿No? Y me tiene amarrao Amarrao Ese traducido me recuerda a mi Que es como amarrao Escuchas A mi creo que A mi creo que A mi creo que A H O sea a veces en algunos finales que tienes una cosa así Escucha Y yo sabemos que contigo estás pa' alcohol Ay 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 ya te entendía Si 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 Le mete bien Le mete bacán Pariseo y mucho alcohol Deja de hacerte la difícil Mami mente Que quiero verte También comerte Tenme paciencia Que sobre audiencia Tus amiguitas Todo lo que hago Te lo cuentan Dame la buena Te noto en verdad Yo solo quiero preguntarte ¿Cómo estás? Aparte de sensual Soy fan de tu cintura Me gusta su corito Sí a mi también Como arrebienta Tu cabello y caminar Deja que te coman el asiento El video también está muy bueno Sí De atrás De movimiento Sí, bastante dinámica Conmigo te vas a ganar Y me tiene amarrado Amarrado me entiende Quiero ser tu rosario por si miedo tienes Quiero quitarte toda seguridad Que contigo sientas alma al caminar Aún no encuentro la lógica Y no sé cómo explicar Que con tan solo mirarme Me puede encerrar En su mirada Sin saber cómo actuar Y dime ¡Qué Gucci! Me gusta Dime, mami chula ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Toda la noche, noche a oscuras Yo te puedo proponer Y dime, dime, mami chula ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Toda la noche, noche a oscuras Yo te puedo proponer O sea, tiene buena voz Sí, tiene linda voz De verdad Y bastante actitud Estoy loco por verte Ya yo me canse Solo por Instagram Déjame conocerte Quiero preguntarte ¿Cómo estás? Aparte de sensual Sepan de tu cintura Tu cabello Y caminar Deja que te coman El asiento de atrás De pie, su cien Conmigo te vas a ganar Y me tiene amarrado Amarrado me entiende Quiero ser tu rosario Por si miedo tienes Quiero quitarte toda seguridad Que contigo sientas al mar caminar Ese es moral Bebe 5-3 ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien La primera vez que lo escuchamos Sí, sí, le mete bacán El video está chévere El video está criminal También canta bacán Canta lindo, de verdad Está cuchy, me gustó Así que nada, gente Espero que la hayan disfrutado Ya está yo sin percibir Y ando con Seguimos en el en vivo pendientes